Música 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 Le hemos manifestado a la Presidenta de la República nuestra convicción como alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales de Chile nuestro compromiso con las reformas que está impulsando el gobierno en materia de educación y en materia de reformas tributarias. Nuestro compromiso real con estas reformas estructurales de la sociedad chilena a lo cual apoyamos y creemos que deben ser reformas profundas para eliminar y terminar en este país con los abusos y las desigualdades y aspirar a una sociedad de libertades personales y por cierto avanzar en una sociedad mucho más justa. Y lo que yo veo es una gran disposición por parte de la Presidenta a abordar los temas del municipalismo que yo creo que a mí me pone más contenta porque efectivamente tenemos que ir a la reforma municipal, eso será de largo plazo y también ver algunas de las tareas de corto plazo, cómo vamos a ir enfrentando una a una las distintas nuevas asignaciones que se nos entregan al municipio, que vengan con el financiamiento adecuado y cómo vamos a trabajar también en una agenda de largo plazo que al municipalismo le permita contar con una reforma real de las plantas municipales.